y muy bien todos chicos y chicas estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal bueno como ven vamos a iniciar el primer gameplay de la semana con el juego que se ha hecho muy famoso que es profesional por aquí tenemos mapas y escáner ahorita solo vamos a jugar porque en el siguiente gameplay voy a jugar con unos amigos en modo clasificatoria permítame un tantito, es que puse el, vamos a ver esta mente de Free Pass, osea el Elite Pass pues nos ofrece buenas skins, buenas armas, todo muy bien y nuevos para caídas como ven no tengo diamantes ni para el pase el Elite ni el normal ok, vamos a iniciar, vamos aquí bueno a mi me tarda un poco porque no tengo internet, estoy con datos bueno como ven hay muchos profesionales que los profesionales son estos, son los 3 contando a este vamos a ver digo primero que digo chaval bueno como ven este el iconito que pone como una pasta, eso es para que me den armas bueno armas bueno no tan buenas a veces tenemos que esperar como es un clásico, por eso nos ponen en el área azul porque tiene mejor tiempo y en vez de la forma lo que vamos a tratar de hacer es ganar una partida bueno lo que vamos a tratar de hacer es ganar una partida como ven decía los dieron un sola arma pero mochila nivel 3, osea algo bueno voy a comerlo tantito tantitos honguitos porque no los traje en vida rápida ese truco ese truco que hago de estarme agachando y levantándome es para que si alguien tiene un franco no me pueda dar un headshot mira pared oh que bueno osea nos esta tocando bueno las cosas eh que no estemos en zona azul eso es para mejorar tu aquí está ok vamos a ver aquí no hay nada no le he quitado la ubicación no la he quitado tío siempre se me ha olvidado siempre me dicen mis amigos que no le he quitado yo todavía la traigo bueno los equipamos dos paredes vamos aquí a arriesgarnos es que no oigo ahorita tenemos que cambiar tenemos que cambiar el lado yo digo yo digo que la fama perdón por ayudar si hago pausas es que no sé si hay alguien aquí pero yo siento que espérenme tantito déjeme subir el brillo le puse seguridad pues al parecer no hay nada tiempo estuminas que bueno otro para mejorar el chaleco ya tenemos el chaleco nivel 4 que dicen chicos la ganamos o bueno la tenemos que ganar ese objetivo nos vamos en el coche alguien estuvo aquí tío sí porque aquí hay mucho botín la zona azul pues no sé chicos tengo tres kits cuatro granadas y es lo que les decía a veces aparece la zona en el danger perdón que si escucho un coche tíos miren ahí hay uno tío en el coche el chaleco y lo que directamente y al salió salió y las salió salió y ya salió Ah que les dije tíos O sea el tío seguía aquí Tenemos que equiparnos esto Ok o sea si lo tenemos Vieron la cajita amarilla que recogí Bueno eso es para que Cuando me disparen y me estén Bueno disparen Primera kilo o sea no está tan mal Vamos 18 Ah shit Es lo que les dijo No me había dado cuenta Que estamos en la zona danger Vámonos a la verga Siempre hay que voltear hacia atrás No pero que guapa skin tío Pues yo me voy a ir al dron Pero es que no puedo ir Bueno el men que es Que es tonto tío Que les dije Bueno le damos un like Porque no se como me vio No se si era el que me mató Esos son tickets Que ahorita les voy a explicar tíos Bueno vamos a seguir Si Vamos a jugar esta partida Si no la alcanzamos En nuestro objetivo En la próxima En el modo clásico En el modo clasificatorio Tío Yo creo que va a decir Ah no Bueno le dicen intercambio de niveles Porque ya va a ser Y el que no me carga Bueno como ven Y el que no me carga Bueno chavales Como estamos aquí Perdón por el corte pero Ya me fui a otro lugar más silencioso Esperemos Después Bueno, no me pueden ver ahorita No sé si mi pantalla Grabe también mi cara Pero En próximos Capítulos ya voy a subir Mi rostro edición Muy buena y todo Pero ahorita es algo momentáneo O sea es mi primer Vídeo aquí en el canal Bueno ya estamos aquí Vamos Por ejemplo ahorita Me lo llevó hacia La zona azul Que es buen botín Van a caer varios Eso sí Pero ve Ve la ventaja O sea Si yo caigo primero O Lo que les reconecta no Puedo hacer Por ejemplo Miren Lo que les decía Ahí hay uno No sé si hay otro acá arriba Pero acá hay uno Pero acá hay uno Arriba Toma Ay miren Miren que bueno Que les había dicho Empezamos bien Ok Aquí vamos a hacer Un punto estratégico Los tenemos que subir De acá Que es más cerca Podemos ver Que se traen los cuates Ok podemos ver Que tío No les digo que soy En classic Me están matando Fácil Bueno chicos Perdón por no cumplir El objetivo Pero Gracias por ver este video Espero que les haya gustado Suscríbanse a mi canal Denle un like Si les ha gustado Este gameplay Mi primer gameplay Por favor Apóyelo mucho Hasta luego